Cuando la gente vive, su la la siga La boca si la senti tu carada Cosí si senti lui, giovini tido Cuando si pagia con la vida en sala Cuando si pagia con la vida en sala Cosí si senti lui, giovini tido Si agaró, si agisti van de Si agisti un agaró, si agisti van de Ieri sera mori mia, scurdada mente Asi en la peda mia, scurdada mente Asi en la peda mia, scurdada mente Si bulla guarde con la deňa mente Comanda getto mi, sparío dinante Comanda getto mi, sparío dinante Cuando la gente vive, su la la siga La boca si la senti tu carada Cosí si senti lui, giovini tido Cuando si pagia con la vida en sala Cuando si pagia con la vida en sala Cosí si senti lui, giovini tido Cosí si senti lui, citation takiej Cosí si senti lui, пис say Cosí si senti lui, borrile lui, giovini tido Cosí si senti lui, senti lui, a calificatie Cosí si senti lu, naar tane